Este evento es muy importante porque necesitamos esta conversación que sea parte de nuestras vidas y si no tenemos eventos como estos, a lo mejor la gente se olvida. Es tiempo de que ellos escuchen nuestra voz y que sepan que estamos aquí para apoyar y para ayudar a los estudiantes. Bueno, hoy tenemos muchos diferentes representantes de la universidad. Tenemos el Vice President y el Provost y tenemos diferentes estudiantes también que son parte de DACA y mucha gente que está aquí representando a diferentes organizaciones en la comunidad. Es importante poder tener a personas estudiadas aquí en esta nación para poder ayudarnos en este futuro que nos sigue. No nomás están aquí para lastimar a otros o para lastimar a la nación, simplemente están aquí para poder mejorar su futuro, mejorar la familia y simplemente están ayudando a esta nación a ser una nación mejor. Les pido que por favor tomen a cuenta esto porque es importante para que podamos todos ser unidos y poder hacer esta nación una buena nación. Son estudiantes, son humanos como todos nosotros y necesitan nuestra ayuda en este momento tan difícil. Es importante que ellos sepan que estamos aquí para apoyarlos y que vamos a seguir luchando. Mi mensaje para los representantes son que nos escuchen y que tengan en mente que esta situación es muy difícil para los estudiantes que están estudiando ahorita y que están viviendo en temor de que a lo mejor van a ser deportados. y ojalá que podamos tocar el corazón de ellos y que sepan que esta es una situación que no es de no más inmigrantes, pero es de estudiantes también y es de gente humana como todos nosotros. ¡Suscríbete al canal!